Hola a todos y todas nuestros amigos y amigas lectores de la red de bibliotecas públicas de Bogotá, BibloRed. Mi nombre es Yomar Rodríguez, mediadora de lectura y escritura en espacios no convencionales. Y el día de hoy, BibloRed te invita a abrir un libro maravilloso que hace parte de la colección Libro al Viento, la cual ustedes pueden encontrar en nuestras bibliotecas y puntos de lectura, como también lo pueden encontrar en nuestra biblioteca digital. El invitado, el autor francés Gaudet Mopassant. Nuestro libro central de hoy, El Orla. Novela breve o relato que nos conmueve de punta a punta. Un relato que a manera de diario maneja la tensión, maneja la conmoción interior que provoca la soledad, el silencio y esas presencias quizás ocultas a través de él y de las visuras del tiempo. El Orla es una novela que el autor Gaudet Mopassant busca reflejar el temor a la soledad. Gaudet Mopassant escribió grandes obras como Ola de Cebo, Belami y otros tantos cuentos de misterio que ustedes podrán indagar y podrán reconocer a través de los múltiples libros y bibliotecas con los cuales contamos. Leamos un poco a esta obra y adentrémonos en sus páginas. 8 de mayo ¡Qué día tan maravilloso! Pasé toda la mañana tendido en la hierba frente a mi casa bajo el enorme plátano que la cubre, la cobija y le da sombra por completo. Me gusta esta región y me gusta vivir en ella porque aquí están mis raíces, esas profundas y delicadas raíces que atan a un hombre a la tierra donde nacieron y murieron sus antepasados, que lo atan a lo que allí se piensa, a lo que allí se come, tanto a las costumbres como a las comidas, a las expresiones locales, al acento de los campesinos, a los olores del suelo, de los pueblos y del aire mismo. Me gusta mi casa en la que crecí. Y así empieza nuestro camino un poco sinuoso a través de esta novela maravillosa que es el Orla, donde el autor nos va a ir creando toda una atmósfera. En esa atmósfera nosotros vamos a encontrar desde la alegría, la desazón y el miedo. Veamos otra parte. 12 de mayo. Tengo un poco de fiebre. Desde hace algunos días me siento indispuesto, o mejor dicho, me siento triste. ¿De dónde vienen esas influencias misteriosas que convierten en desánimo nuestra felicidad y nuestra confianza en angustia? Y se diría que el aire, el aire invisible, está lleno de desconocidas fuerzas, de las que padecemos su cercanía misteriosa. Me despierto lleno de alegría, con ganas de cantar en la garganta. ¿Por qué? Bajo a la orilla del río y de pronto, después de un corto paseo, vuelvo desconsolado, como si alguna desgracia me esperara en mi casa. ¿Por qué? Es un escalofrío que rozando mi piel, estremeció mis nervios y ensombreció mi alma. ¿Es la forma de las nubes o el color del día, el color de las cosas tan variable que a pasar por mis ojos enturbió mi pensamiento? ¿Quién sabe? Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos sin observarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo, tiene en nosotros, en nuestros órganos, a través de ellos, en nuestras ideas, en nuestro corazón mismo, efectos rápidos, sorprendentes e implacables. Nuestro autor nos llevará por la ruta de un diario, un diario en el que ustedes van a encontrar las reflexiones del miedo, la soledad, el abatimiento. Un diario de misterio podría decirse, pero también un diario de reflexión. Nuestra invitación a seguirlo leyendo, a seguirlo consultando en nuestra hora del cuento, van a seguir encontrando historias. Aude Mopazán falleció en un hospital psiquiátrico. Una vida increíble, maravillosa, tocada por la locura. Sigamos leyendo y compartiendo, conociendo autores y sigamos reflexionando sobre lo que podemos contar y lo que podemos decir. La mente es la reflexión misma de estar vivo. Muchas gracias y linda tarde.